Piero Incapié parece cada vez consagrarse más como un jugador de alto nivel en el Bayern Loverkusen sigue siendo una pieza indiscutible en esta nueva temporada y ha tenido un inicio pues bastante bueno y a la altura de las expectativas que se tienen en él, un jugador que sabemos que está siendo seguido por el Real Madrid y parece la opción principal para reforzar la defensa en próximos mercados sabemos que el Real Madrid pues tiene en mente ya y se va planteando la salida de Alba un jugador que lleva lesionado bastante tiempo, que ya tiene una edad y que el Real Madrid pues quiere poner fin a su contrato o intentar venderlo, aunque a día de hoy pues se ve bastante complicado, veremos a ver cómo vuelve de su lesión y el Real Madrid pues quiere a Incapié, un jugador que tiene un valor de mercado de 40 millones de euros en la temporada anterior pues fue un jugador muy importante en ese Bayern Loverkusen que hizo una temporada pues espectacular ganando la Bundesliga prácticamente sin perder y ahora pues en este inicio de temporada se sigue consagrando y sigue llamando pues la atención del Real Madrid